Yo creo que hemos salido así, la palabra clave es cagaos. Hemos jugado cagaos, hemos salido con ritmo, pero hemos empezado dos pases que nos han salido mal y cagaos. Estábamos cagadísimos. Se ha visto que pasa el pie, salíamos nervios. En la primera parte había 19 lanzamientos fallados. 19, se dice pronto, de los cuales 11 han sido claros. Es un síndrome de que está el equipo nervioso, de que jugamos lo que jugamos. Y a diferencia de mi pasado, ese equipo es joven, entonces nos cuesta. Sí, pero para que luego no. En la segunda parte hemos ido al vestuario, hemos salido al equipo, hechos tranquilos. Yo creo que el equipo se ha relajado en el descanso y se ha visto en la segunda parte muy buena. La verdad Rubén es que en el primer tiempo te desgañitabas en la banda, pidiéndoles calma, calma. Vamos a jugar con cabeza, que no se nos vaya el partido. Sí, pero al final yo entiendo que están nerviosos. Ellos quieren hacer lo que se pide, pero ven lanzamientos desprecipitados, fallan. Bueno, sin más, es normal. La tensión de lo que te estás jugando es lo que pasa. El segundo tiempo ha metido la tensión en defensa. La verdad es que habéis apretado muchísimo y vamos, Alberto ha estado de 10. Alberto está genial y le ha ayudado mucho. También Fran le ha ayudado mucho en el banquillo. Y sobre todo la defensa. Iñigo es un día Iñigo que mete mucha tensión en defensa. Sí, luego yo creo que los dos pivotes, hemos acertado con los dos pivotes en ataque. Les hemos hecho daño, hemos abierto el campo con espacios. Ellos han vuelto locos con el cambio de oponente y ahí hemos conseguido goles fáciles. La verdad es que, bueno, había cambiado mucho la decoración del partido en este segundo tiempo. Vosotros habéis sido de menos a más y ellos claramente de más a menos. De hecho, les habéis dejado en siete goles en el segundo periodo. Sí, no, la segunda parte ha sido magnífica. En el minuto, íbamos creo que de 15-10 al descanso y en el minuto 5-6 íbamos 17-17 o 16-16. Si le habéis metido un parcial de 7-2. Exactamente. Y bueno, yo creo que el equipo se ha tranquilizado. Los errores del principio del lanzamiento han habido. Y creo que ha sido un equipo, la segunda parte, muy, muy buena. Si no hubiera empañado por la primera parte, yo creo que el rondo hubiera sido amplio. Y nada, ahora queda a seguir. Creo que este era el que había que sacar. En casa, ahora vamos a Pulpo, el rival directo y a seguir. Me decías, ¿no? Que era importante sacar dos puntos de rivales como Ereincha y Eguía. Claro. Al final, quizá, al jugar en casa era más factible sacar contra Eguía. Se ha conseguido y eso nos da ese impulso, no para lo que queda de temporada. Sí, había que sacar uno de los dos. De momento hemos sacado uno, sigue las matemáticas, como decimos. Y ahora queda ir a Pulpo, nuestro rival directo. Y luego ya ir a Beti y, bueno, ahí seguiremos. Tenemos claro que Pulpo, Usurbil y Baracaldo están marcados. Si conseguimos esos, subamos 14. Sí, sí, 8, 6. 14, correcto. Y yo creo que igual nos hace falta, por calaberas o no, llegar a 16. Habría que sacar o Beti o el Goibar. Pero bueno, luego también a ver los rivales directos como hace. Usurbil, por ejemplo, ya ha perdido. Entonces, bueno, estamos todos apretados, nos metemos ahí. Ahora se mete Baracaldo con 12, Usurbil con 12. Ascarcha se queda en 11 y, bueno, al final, ahora mismo, miramos lo nuestro. Y luego los rivales que haga lo que sea. Si nosotros ganamos, estaremos en el metido. Si no ganamos, pues, estaremos fuera.